bienvenidos a teje con ilusión mi nombre es yolanda en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer estas macetitas o tiestos las macetitas tienen la base incorporada así que es simplemente clavar la planta dentro de la maceta las macetas tienen 4 centímetros de la altura y 10 centímetros del diámetro materiales que utilizados son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros y medio para rellenar la maceta necesitamos relleno sintético y también podemos colocar dentro de la maceta un trozo de polispan en el centro así que después simplemente vamos a clavar las plantas dentro de la maceta y también vamos a necesitar un trozo de cartón regido del tamaño de la base un círculo del tamaño de la base para colocarlo dentro de la maceta para que esta parte guarde la forma formamos un anillo mágico sacamos el primer punto subimos un punto de cadeneta marcamos el punto que tenemos en el ganchillo hacemos ocho puntos bajos dentro del anillo mágico cerramos el anillo mágico y vamos a trabajar en vueltas cerradas todas las vueltas vamos a cerrar con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador aquí hacemos un punto deslizado subimos una cadeneta volvemos a marcar el punto en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la primera vuelta el primer aumento hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta un aumento 2 aumentos 2 aumentos 3 aumentos 4 aumentos 5 aumentos 5 aumentos 6 aumentos 6 aumentos 7 aumentos 8 aumentos 8 aumentos después del último aumento nos queda todavía un punto este es el punto deslizado este punto no se teje así que saltamos este punto cerramos la vuelta con un punto deslizado hemos aumentado 8 puntos ahora deberíamos tener 16 puntos bajos primero subimos un punto de cadeneta ahora marcamos el punto en la vuelta número 3 también vamos a aumentar 8 puntos el motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto y un aumento un punto y un aumento el motivo repetimos 8 veces aumentamos 8 puntos al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos un punto un aumento un aumento un aumento un aumento En la vuelta número 4 también vamos a aumentar 8 puntos, el motivo que repetimos 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos, un aumento, 2 puntos bajos por separado, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 32 puntos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vamos a hacer una vuelta más con los aumentos, vuelta número 5, en esta vuelta también vamos a aumentar 8 puntos, el motivo que vamos a repetir 8 veces es un aumento y 3 puntos bajos. Esta vez el motivo vamos a empezar con un aumento, así que hacemos un aumento y 3 puntos bajos. Repetimos un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 8 puntos bajos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 40 puntos bajos, esta es la última vuelta de la base, la vamos a cerrar de otra manera, así que primero tejemos el motivo hasta terminar la vuelta. Y la vuelta número 5, vamos a cerrar de la siguiente manera, dejamos el punto, ahora pasamos el ganchillo por el punto donde tenemos el marcador, desde atrás hacia adelante, cogemos el punto y lo pasamos hacia atrás. Subimos una cadeneta, subimos una cadeneta, vamos a tejer 2 vueltas sin aumentar, pero la primera de las 2 vueltas tejemos en la parte posterior de la vuelta. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, tenemos que tejer 40 puntos bajos. Así que vuelta número 6, tejemos sin aumentar en cada punto bajo de la vuelta anterior, tenemos que tejer 40 puntos bajos, cerramos la vuelta como siempre con el punto deslizado y después tejemos vuelta número 7, también sin aumentar, pero ya trabajamos cogiendo la vuelta entera, las 2 hebras. Y nos veremos en la vuelta número 8, ahora vuelta número 8, en esta vuelta vamos a aumentar 4 puntos, el motivo que vamos a repetir 4 veces es 9 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, subimos una cadeneta y marcamos el punto. Tejemos 9 puntos bajos. Y hacemos un aumento. Repetimos el mismo motivo de 9 puntos bajos y un aumento, otras 4 veces más. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta, aumentamos 4 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 44 puntos bajos. Vuelta número 9, el motivo que nos corresponde a esta vuelta es 10 puntos bajos y un aumento. La primera serie vamos a dividir, la primera serie del motivo vamos a dividir en dos partes para que no nos coincidan los aumentos en todas las vueltas, así la pieza va a quedar más redondeada. Así que el motivo entero son 10 puntos bajos y un aumento, vamos a empezar con 5 puntos bajos. Esta es vuelta número 9. 5 puntos bajos, ahora hacemos un aumento. Y el motivo completo de 10 puntos bajos y un aumento repetimos 10 veces. Después de la última repetición, tejemos 5 puntos bajos para terminar la vuelta y completar la primera serie. Y después saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. En esta vuelta también aumentamos 4 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 48 puntos bajos. Ahora vuelta número 10, el motivo que vamos a repetir 4 veces es 11 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo 4 veces, aumentamos 4 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 52 puntos bajos. Tejemos 11 puntos bajos y hacemos un aumento. Repetimos el motivo de 11 puntos bajos y un aumento, otras 3 veces más que durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 11, el motivo que nos corresponde a esta vuelta es 12 puntos bajos y un aumento. Aquí también la primera serie vamos a dividir en dos partes, así que la vuelta número 11 empezamos con 6 puntos bajos. Hacemos un aumento. Ahora la serie completa de 12 puntos bajos y un aumento repetimos 3 veces, después tejemos 6 puntos bajos para terminar la vuelta y completar la primera serie. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, en esta vuelta también aumentamos 4 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 56 puntos bajos. Vuelta número 12, el motivo que vamos a repetir en esta vuelta es 13 puntos bajos y un aumento, el motivo repetimos 4 veces. Tejemos 13 puntos bajos y hacemos un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 4 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 60 puntos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vamos a hacer una vuelta más con los aumentos, como siempre subimos un punto de cadeneta, el motivo que nos es vuelta número 13, el motivo que nos corresponde a esta vuelta es de 14 puntos bajos y un aumento. Aquí la primera serie dividimos en 2 partes, empezamos con 7 puntos bajos. Hacemos un aumento. Ahora la serie completa de 14 puntos bajos y un aumento, repetimos 3 veces, después tejemos 7 puntos bajos para terminar la vuelta y completar la primera serie, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Aumentamos 4 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 64 puntos bajos. Hasta ahora tenemos 13 vueltas y 64 puntos bajos. Antes de continuar recortamos un círculo en un cartón del tamaño de la base. Un cartón rígido lo vamos a colocar abajo para que la base guarde la forma, para que quede plana. Y también ahora vamos a preparar, vamos a tejer una tapita para tapar el relleno. Entonces la tapa podemos hacer con el mismo color de hilo o con un hilo en color marrón. El hilo tiene que tener el mismo grosor que el hilo que hemos utilizado para hacer la maceta. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Formamos un anillo mágico, sacamos un anillo mágico, sacamos un anillo mágico, sacamos un anillo mágico, sacamos un anillo mágico. Las primeras 5 vueltas de la tapa vamos a tejer de la misma manera que la base de la maceta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos una cadeneta, en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Un aumento. Dos aumentos. Tres aumentos. Cuatro aumentos. Cinco aumentos. Seis aumentos. Siete aumentos. Ocho aumentos. Hemos aumentado ocho puntos, ahora deberíamos tener 16 puntos bajos. Cerramos la vuelta. Subimos una cadeneta. En la vuelta número 3 también vamos a aumentar ocho puntos. El motivo que repetimos ocho veces es un punto y un aumento. Un punto. Y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Aumentamos ocho puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 4. Vuelta número 4. El motivo que vamos a repetir ocho veces es dos puntos y un aumento. Dos puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo ocho veces. Que es durante toda la vuelta. Aumentamos ocho puntos. Saltamos el punto desfisado. Cerramos la vuelta en el punto donde tenemos marcador. Aumentamos ocho puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 32 puntos bajos. Vuelta número 5. El motivo que repetimos ocho veces es tres puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo ocho veces. Que es durante toda la vuelta. Saltamos el punto desfisado. Cerramos la vuelta. Aumentamos ocho puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 40 puntos bajos. Vuelta número 6. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es cuatro puntos bajos y un aumento. Aquí la primera serie vamos a dividir en dos partes. Así que la vuelta empezamos con dos puntos bajos y un aumento. Dos puntos bajos y un aumento. Ahora la serie completa de cuatro puntos bajos y un aumento. Repetimos siete veces. Después tejemos dos puntos bajos para terminar la vuelta. Dos puntos bajos por separado. Saltamos el punto desfisado y cerramos la vuelta. Con los dos puntos bajos completamos la primera serie. Aumentamos ocho puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 48 puntos bajos. Vuelta número 7. El motivo que repetimos ocho veces es cinco puntos bajos y un aumento. Cinco puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Aumentamos ocho puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 56 puntos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Ahora, vuelta número 8 es la última vuelta que vamos a tejer para la base. El motivo que corresponde a esta vuelta es seis puntos bajos y un aumento. La primera serie vamos a dividir en dos partes. Así que la vuelta empezamos con tres puntos bajos. Hacemos un aumento y repetimos la serie completa de seis puntos bajos. Y un aumento. Ya tenemos una repetición, así que ahora la serie de seis puntos bajos y un aumento repetimos otras seis veces más. Después tejemos tres puntos bajos para terminar la vuelta y completar la primera serie. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Al terminar la vuelta deberíamos tener 64 puntos bajos igual que en la parte de los laterales. Después de cerrar la vuelta hacemos una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Cerramos el punto y vamos a unir las dos partes. Subimos una cadeneta, marcamos el punto. Tenemos 64 puntos bajos en una pieza y en la otra también tenemos 64 puntos bajos. Ahora, para unir las dos piezas vamos a tejer una vuelta sin aumentar. Así que tenemos que tejer 64 puntos bajos. La parte de la maceta vamos a tejer cogiendo el punto entero. Y en la parte de la base vamos a coger solamente la parte posterior del punto. Hacemos un punto bajo. Tenemos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta, pero antes de terminar vamos a rellenar, vamos a rellenar la maceta y también podemos colocar un trozo de poliespan dentro, un trozo pequeñito y alrededor colocamos el relleno. Así que después para clavar la planta o la flor va a ser más fácil. Vamos a tejer una vuelta más sin aumentar, subimos una cadeneta, marcamos el punto y otra vez tenemos que tejer 64 puntos bajos. Cerramos la vuelta, hacemos una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo, enhebramos una aguja y el hilo escondemos dentro de la maceta o dentro de la vuelta. Ahora añadimos el hilo en color más clarito, voy a utilizar un color gris. Aquí añadimos el hilo. Y ahora el motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta es 3 puntos de cadeneta, saltamos un punto y vamos a hacer un punto bajo pero en la vuelta anterior a la que corresponde. Una vuelta más abajo, un punto bajo, repetimos 3 cadenetas, saltamos un punto, hacemos un punto bajo, 3 cadenetas, saltamos un punto, hacemos un punto bajo. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Tejemos 3 últimas cadenetas, hacemos un punto bajo por debajo donde hemos añadido el hilo. Y ahora un punto deslizado en el primer punto, en la primera cadeneta. Una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Hacemos un nudo. Y cortamos los dos extremos. Y la maceta tenemos terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.